Los reportes recibidos han sido muy buenos en relación a visitas a esta ciudad, dice el presidente municipal. Quiero reconocer sobre todo a las distintas secretarías de aquí del ayuntamiento que estuvieron muy al pendiente, particularmente protección civil, comercio, que estuvieron con mucha dinámica. Y bueno, eso permitió que estuviéramos bajo buen ánimo, con mucha seguridad y bueno, todos los detalles se llevaran en el mejor ambiente. Ante la urgencia por la salida con destino a la ciudad de Tuzpan, ante la pregunta de las plazas con Pemex, responde como secretario general de la sección 30 del STPRM. Ya nada más ahorita vamos al aniversario de la Marina a la ciudad de Tuzpan. Sobre el asunto de la sección de las plazas con Pemex, ¿se han cumplido? Sí, ahí van gradualmente muy bien, muy bien. Ya hasta tuvimos el levantamiento de tres equipos más de perforación, de RTP, perdón. Entonces todo es una muy buena señal. Gracias a ustedes. Lo anterior al término del acto cívico de los lunes para El Mundo TV, Jorge Hernández.